Esta tarde se formalizó en Medellín el Pacto por la Innovación, un modelo que consolidará la competitividad y mejorará la inversión para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. La academia, el Estado, las empresas, las instituciones, los medios de comunicación y los ciudadanos se comprometieron por medio de ese pacto a poner de su parte para potenciar la innovación en la ciudad. Estamos seguros de que esto generará más empleo, más dinámica económica y atraerá más capitales y más inversión a Medellín. Con la estrategia se busca que la inversión regional en innovación con respecto al Producto Interno Bruto sea el 1%. ¿Quién se beneficia? A todos nosotros. Una forma de ser, una forma de actuar, una forma de pertenecer al mundo, de integrarse. Los medios de comunicación son protagonistas en el desarrollo de la estrategia, por eso Teleantioquia Mi Canal también se vinculó. Teleantioquia le apuesta a las nuevas propuestas, sobre todo aquellas que vienen de los jóvenes y aquellas que tienen que ver con los medios de comunicación. Creo que nosotros jugamos un papel bien importante en la innovación de Medellín y de Antioquia. Con 450 empresas inicia la estrategia que aparte de aumentar los recursos, pretende generar empleo y una cultura de la innovación en la región. En la primera etapa que va hasta el 2018 se invertirán 450 mil millones de pesos.